Bueno, ejercicio de nivel regulero. Dice, dos bloques de masa 3 y 4 en contacto están apoyados sobre una fuerza horizontal y sin rozamiento. Este está chupado porque no tiene rozamiento. ¿Tiene energía o qué? No. Fuerza. Yo tengo una masa de 3 kg y una masa B de 4 kg. Y como yo vuelvo aquí es que te busco y te pego. Dice, una fuerza de 20 empuja el bloque de 3 y ambos bloques comienzan a moverse. Calcula la aceleración del bloque. ¿Es igual la fuerza que ejercen sobre el conjunto en la que ejercen los bloques entre sí? O sea, que yo empujo esto con una fuerza de 20 N. Realmente esa fuerza no la tienen que dibujar. Y la tienen que dibujar aquí. ¿Vale? F. ¿Ok? ¿Qué más fuerzas hay? La normal de A y el peso de A. Y luego, esta ejerce una fuerza sobre esta. Y esta una fuerza sobre esta. Esta la vamos a llamar. ¿Cómo la llamamos? Esta tiene su N. Y su P. Entonces está la fuerza de acción. ¿Y cuál es la fuerza de reacción? ¿Cómo la llamamos? La vamos a llamar RAB. ¿Vale? Reacción de A sobre B. Y esta va a ser la misma. Sobre esto. Entonces, esta empuja esta para atrás y esta empuja esta para adelante. Y las dos fuerzas tienen que ser iguales. Es como la N y la P. Pero tienen que ser iguales. Y los dos se van a mover para adelante. Entonces... Eje X. Digo, cuerpo A. Cuerpo B. Eje X. Eje Y. El eje Y es el más fácil para los dos, ¿no? Venga. Eje X y eje Y. NB menos PB igual a cero. Esto es lo mismo siempre. ¿Vale? NB sería la masa de B. Que es 9,8 por 4. 39,2. Y NA sería 3 por 9,8. Aquí esto no hace falta calcularlo porque no hay rozamiento. ¿Vale? No hay rozamiento. No haría ni falta. Pero bueno. En el eje X. Aquí esto se va a mover para allá. En el sentido positivo se va a hacer para allá. La fuerza menos la resistencia de A sobre B tiene que ser igual a la masa de A por la aceleración. Y en el otro, la resistencia de AB va a ser la masa de B por la aceleración. Entonces me queda un sistema de ecuaciones. 20 menos RAB igual a 3A y RAB igual a la masa de B, 4A. ¿Vale? sustituyo esto aquí y me queda que 20 menos 4A igual a 3A 20 igual a 7A y la aceleración sería 20 entre 7 2,86 m por segundo m por segundo al cuadrado y la resistencia de AB sería S por 4 que son 11,43 newton. Entonces para que se produzca el movimiento tiene una fuerza de acción-reacción. Este empuja a este con esta fuerza y este empuja a este patrón con esta fuerza. Tiene que ser igual y de sentido contrario. Igual que la P y la N. La única que actúa en este eje es la fuerza con que esta empuja a este y por eso esto se mueve. Pero a su vez si esta empuja a esta esta tendría que empuja a esta para atrás. Yo estoy de mi gravity y el principio que usan para moverse en el espacio es ese. Me lleva un pedazo de ¿de qué? De depósito de aire lo que sea. Entonces el tío va pulsando como el espacio no te va moviendo tú desas para atrás el aire y el aire te empuja para adelante. Entonces te acaba el aire y ya no te puedes mover. Se dice que no te puedes mover no te puedes empujar con nada. Vas como vas. Entonces te empujas para atrás y tiras para adelante. No entiendo de dónde sale en el eje Y 29,4 29,2 M por G P es M por G 3 por 9,8 y 4 por 9,8 Sí. Tú 2,2 5,2 5,2 6,3